En el tina esta noche, esta banda que evidentemente canta merengue, bolero, balada y de todo lo hace con suma calidad. Quiero un aplauso grande para recibir todo el sabor musical y la esencia de esta banda que lleva por nombre King Banda. Hay algo en ella que me descontrolan, que me vuelve loco, darme cuenta que son todas personas que me han ganado el malo. Quiero un aplauso grande para recibir todo el sabor musical y la esencia de esta banda que lleva por nombre King Banda. Quiero un aplauso grande para recibir todo el sabor musical y la esencia de esta banda que lleva por nombre King Banda. Quiero un aplauso grande para recibir todo el sabor musical y la esencia de esta banda que lleva por nombre King Banda. Quiero un aplauso grande para recibir todo el sabor musical y la esencia de esta banda que lleva por nombre King Banda. ¿De dónde vais? Sé que tú no cuentas el camino Todas las cosas van ayer Hay algo en él que me da la vida Que no eres tu viejo Pero me da igual Hay algo en él que me da la distinta Y que la prefiero Desde la verdad No sé ni de dónde vienes Dice para dónde vas Sé que tú no cuentas el camino Yo les tengo tantas a él Hay algo en él que me da la vida Que no eres tu viejo Pero me da igual Hay algo en él que me da la distinta Y que la prefiero Desde la verdad No sé ni de dónde vienes Dice para dónde vas Sé que tú no cuentas el camino Todas las cosas van ayer ¡Vámonos a ver!